Un sujeto de camisa negra y con textura delgada llega hasta una vivienda del barrio El Parnaso, según lo que aseguran los vecinos del sector es que el hombre llega a pedir un vaso de agua y espera a que el propietario de la casa se vaya para cumplir con su objetivo. En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento cuando este sujeto se trepa por una de las rejas de la vivienda para hurtar elementos de valor que se encontraban adentro de la casa. Se ponen a tomarse en su cubana, le robó una cubana que tenía ahí guardada y se la tomó y sale como si nada, se parquea ahí como si nada, si está haciendo ese disimulado como de fuera de la casa y arranca y lo recoge de esa moto, pero el de la moto es cómplice porque el de la moto llega ahí. La comunidad espera que las autoridades puedan identificar al sujeto con los registros de la cámara de seguridad y reiteran el llamado a realizar la presencia en la zona para que no se sigan presentando más hurtos en el barrio El Parnaso.